Las empresas que ustedes están hablando son empresas que ofrecieron servicios y que llegaron los bienes en ejercicios anteriores. Nosotros, cuando salió la asociación de estas empresas, el gobernador del estado nos instruyó para que las vieras modernizáramos y analizáramos como estaban. Quiero decirle que en términos de lo que establece la ley de adquisiciones, las empresas para el estado de Veracruz estaban debidamente integradas al padrón de proveedores y cumplieron con la normatividad que la propia ley estatal establece. Si hay alguna situación que haya estado fuera de orden, como pueden ser los beneficios o como pueden ser los socios, eso no le correspondía a nosotros, vean, que ya lo están atendiendo y ya lo está viendo la autoridad competente. Y ya el gobernador de una mañana dijo que hasta donde tope, que no habrá ninguna circunstancia. Si de esto, si de esto, de esto a mí me fuera referida alguna formación o alguna cuestión personal, la atenderé en términos de ley. Acudiría yo. Hasta ahora no tengo ningún citatorio, no he sido citado y creo no tener ninguna responsabilidad por los tiempos de las minas. Pero si fuera requerido, yo vivo en Calapa, aquí estaré y a lo que se ha requerido atender.